Hey, ¿qué onda a todos? Pues les voy a hablar de lo que es mi experiencia. Pues hasta ahorita he pasado el primer filtro, lo que es el examen cultural, el examen ceneval y el diagnóstico para ingresar a la Marina, a la Universidad Naval. Y pues les quería decir cómo ha sido todo este proceso. Pues en este video les quiero contar lo que ha sido los primeros procesos, todo lo que se hace al principio y pues más o menos hasta donde yo voy. Ya, pues si veo que les gusta el video y tienen más dudas, pueden dejarme en los comentarios aquí abajo y yo respondo todos sus dudas en un próximo video o lo que ustedes quieran, pues hacemos un video y ya pues yo les hablo de, pues de en sí, de lo que quieran saber. Pues hasta ahorita el proceso ha sido bastante largo porque pues ya saben que por temas de la pandemia, de lo del COVID, pues esto se ha retrasado muchísimo. Entonces, pues al principio pues te piden varios requisitos para entrar. Puedes entrar si eres mujer o si eres hombre y la edad que te piden es que tengas 18 años cumplidos a la fecha en la que se van a iniciar las clases. Por ejemplo, si se inician las clases el 20 de agosto, tú para el 20 de agosto ya tienes que tener los 18 años cumplidos. Si no los tienes cumplidos, no puedes entrar. Entonces, pues te piden de 18 años y la edad límite son 22 años con 11 meses. O sea, a partir de los 23 años ya no puedes entrar. Entonces, pues lo que te piden también otro requisito es la estatura y el índice de masa corporal. ¿Ese cómo se saca? Ese depende de tu estatura y tu peso. Ese lo que hay que dividir es tu peso entre tu estatura. Por ejemplo, si yo mido uno 70 y peso, no sé, 65 kilos, me va a salir un IMC de más o menos 23, más o menos. Y pues lo que ellos te piden es que tengas un índice de masa corporal mayor a 18.5, pero que sea menor a 25. O sea, que estés entre los límites más o menos. Ellos de preferencia te piden que tengas entre 22 y 23, que es lo recomendado. Que es casi tu peso ideal. Y de estatura, piden para hombres, este año la bajaron porque el año pasado era más altura. Este año piden para los hombres que midan 1.68 de estatura. Y para las mujeres, 1.60, 1.58. 1.58 creo que es para las mujeres. Y tienes que ingresar, puedes ingresar desde, puedes ingresar tu papeleo desde que estás en quinto semestre. Te piden, todo lo que es el proceso es de que primero te entras a la página, la de Universidad Naval en el blog de México, de la Secretaría de Marina. Entras en internet y vas a buscar tu, la página de la Universidad Naval. Ahí después lo que entras es que te, pues te tienes que esperar a que salga la convocatoria. Normalmente sale entre la primera y la segunda semana de enero. Entonces esa semana cuando salga, tú te tienes que registrar, te piden tu CUR, tu edad, tu estatura, tu peso, de que bachillerato vienes. Te piden en donde vives, tu dirección, teléfono. Te piden muchas cosas personales y te hacen una serie de encuestas. Y te piden tu promedio de bachillerato. Tienes que llevar un promedio hasta quinto semestre igual o mayor a 7.5. Es decir, que si tienes 7.5, sí puedes iniciar tu proceso. Si tienes abajo de 7.4 o 7.3 o 7, no puedes iniciar el proceso porque el sistema te bota. Y si tienes arriba de 7.5, pues mejor, sí puedes iniciar tu proceso. Pero ese 7.5 lo tienes que tener de todo, de todo tu bachillerato hasta quinto semestre. Y también puedes iniciar después, al próximo año, con tu promedio general de la prepa. Así es que no quedas en tu primer año. ¿Qué va después? Después, después lo que pasa es que ya haces tu cuenta y todo. Y te hacen una cuenta para la universidad naval. Ya tienes tu cuenta. Tu cuenta es con un CUR y una contraseña que tú des. Lo que va después es que te tienes que esperar a que empiece a iniciarse todo el proceso. Y ellos te van a dar una fecha para que tú vayas a dejar tus datos, tus papeles, tu CUR, tu acta de nacimiento, tu promedio y todo. Y tienes que pagar tu examen de admisión. Este año fueron creo que 204 pesos y se depositan. Y pues lo que tienes que llevar, ahorita no me acuerdo muy bien, pero es más que nada tu CUR, tu acta de nacimiento, tu constancia de calificaciones, tu comprobante de pago y tienes que sacar tu cartilla militar. Si acabas de cumplir los 18 años o apenas los vas a cumplir, tienes que ir iniciando el trámite. Si tienes 18 años cumplidos y todavía no tienes cartilla militar, tienes que ir a tu ayuntamiento a realizar el trámite para que te empiecen a dar tu cartilla militar. Es una hojita, tamaño carta que dice que ya iniciaste tu proceso de tramitación de cartilla militar y con esa ya esas las llevas a parte de los otros documentos. Y ya con esos te piden que te acerques a la zona naval más cercana. Son muchas zonas navales. Yo fui a la zona naval de Veracruz. Entonces ahí llegas y es una fila grandísima. Yo llegué como a las 7 de la mañana y ya había gente. Entonces llegué y no se había fácil como 20 personas adelante de mí y era una fila como de 100. Entonces pues tú llegas, te formas y ya pues te van pasando. Te sacan tu IMC y entregas tus documentos. Si tienes todo bien, te puedes registrar. Ya cuando te registras, tienes que imprimir tu pase de examen y para ese pase de examen tienes que hacer una encuesta sobre las condiciones en las que vives y etc. Y después que realizas tu encuesta, ya tienes derecho al pase de examen. Ese pase de examen es como una credencial y esa credencial te la tienen que firmar. La vas a dejar ahí donde fuiste a registrarte en tu zona naval. Y en mi caso pues me tocó regresar al otro día, igual a las 7 de la mañana. Yo no soy de Veracruz. Vivo en otro lado y me tocó regresar. Y ya pues me la tenían firmada y ya la recogí. Después de eso te van a llegar a tu correo electrónico. Te van a empezar a mandar cosas de documentos y muchas cosas. Y te mandan que te tienes que realizar una serie de estudios médicos, lo que vas a necesitar y cuanta cosa. Ya después de eso, pues te mandan tus documentos de cuándo va a ser el examen. Y pues ya cuando te dan tus documentos, ahí te ponen la fecha del examen. Este año se atrasó muchísimo porque el examen iba a ser en abril y a mí me tocó presentarlo hasta el primero de agosto. Y me tocó en línea. Este año fue la modalidad de que hacer el examen en línea o de manera presencial en papel. Y a mí me tocó en línea por las condiciones en que sí lo podía presentar. Entonces pues ya te dicen, no, pues te toca tal fecha, tal día y a tal hora. Y entonces pues ya tú te preparas. Y si me preguntan qué cosa fue lo que estudié, pues yo estudié más que nada, entras en la página de Exani, en la sección de Ceneval y tienes que entrar en Exani 2. Ahí te trae una guía interactiva que es en internet, online. Y esa guía interactiva pues yo la estuve estudiando y te trae, el examen te trae cuatro partes. Que es la parte de pensamiento matemático, pensamiento analítico, la de español y estructura de la lengua. Y comprensión lectora que es la español. Y aparte como vas para una ingeniería, aquí en la Universidad Naval son seis carreras. Son las carreras de ingeniería en hidrografía, que es infantería y marina. Es la carrera de mecánica naval, la de logística, la ingeniería aeronaval, que es la de piloto. También la carrera de, se me olvidó, es infantería, mecánica naval, piloto, sistemas navales. Es la otra, la que les había dicho, logística. Y hay otra carrera aparte. Denme chance y se las pongo. Ok, las carreras son ingeniería en hidrografía, que esa es para ser infante de marina. La otra es ingeniería en logística, la otra es ingeniería en mecánica naval. La otra es ingeniería en electrónica y comunicaciones navales. La otra es ingeniería aeronaval, que esa es para ser piloto. La otra es médico cirujano naval. Licenciatura en enfermería naval. Y administración e intendencia naval. Estas dos últimas, la de médico cirujano y la de enfermería, no se encuentran en Antón Lizardo, en la escuela naval. Se encuentran en los planteles de México. Entonces, si vas para alguna de esas, ten en cuenta que te vas a ir a México. Entonces, tú escoges tu carrera y ya pues te dan tu fecha de examen. Y como les digo, en la página que yo estuve estudiando, también pueden estudiar en YouTube, con libros o lo que sea. Pero, de verdad, esta es una ingeniería. Entonces, si ustedes ya saben a lo que van y que les gustan las matemáticas y la física, la química, la biología, pues, si van a poder con el examen. No es un examen fácil. Es un examen pesado. No es tan fácil. Sí es algo complicado, pero no es imposible. Es pesado porque el examen es de cuatro horas y media. Yo en el examen me hice tres horas, pero porque de plano me sabía todo. Estuve estudiando cuatro meses, me levantaba y me ponía a estudiar como a las doce de la mañana y acababa estudiando como a las dos de la noche. Y nada más hacía como dos o tres pausas de una hora durante todo el día. Entonces, pues, yo me sabía todo de lo que es matemáticas, física, me sabía todo. Si quieren que les diga más o menos qué temas vienen en el examen o, bueno, qué temas son los de la guía, pues, me lo pueden poner en los comentarios y yo les voy dando una idea. Entonces, pues, es más o menos todo el proceso que es antes del examen. Yo ahorita, pues, voy a dejar aquí el video porque ya se está haciendo un poquito largo y, pues, tampoco los quiero aburrir. Voy a subir este video y voy a ver si en uno o dos días subo la siguiente parte, lo que va desde hacer el examen hasta en la parte en la que yo estoy, que es la de ir a la primera semana, la semana de inducción, que es la fase definitiva que consta del examen médico, el psicométrico y el físico. Y si quieren que les diga de qué consta esos tres exámenes, pues, escríbanme en los comentarios, denle like, compartan el video. Y, pues, ya saben, aquí alguna duda que tengan, coméntenla y yo se las resuelvo con mucho gusto. De verdad, inténtenlo, está súper padre esta experiencia y la verdad sí se los recomiendo muchísimo. Cualquier duda, pues, ya saben, comenten en los comentarios, síganme en mis redes sociales como leiton1702 en Instagram y me pueden seguir también en el canal de YouTube. Por favor, suscríbanse, compartan el video y muchas gracias por ver. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!